A veces no estamos seguros de que la información que leemos en las redes sociales sea verdadera. Por eso, Facebook dijo basta y creó una nueva función que marca las noticias que puedan ser falsas. Mark Zuckerberg, dueño de la red social, creó esta herramienta que detecta y avisa cuando las noticias tienen un origen cuestionable. Luego de la gran polémica durante las campañas electorales de los Estados Unidos, esta función se hizo imprescindible. Según el informe oficial de Facebook, esta novedad llegará a los usuarios de a poco, empezando por el norte y más adelante llegando al resto de los países y continentes del mundo. Así que manténete siempre alerta mientras navegas por internet hasta que llegue esta útil herramienta. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.